buenas tardes buenos días mi querida gente de youtube miren cómo es posible mi gente este suceso padre e hijo no pueden estar juntos así mismo hay muchas familias que los padres y los hijos no pueden estar juntos como esos dos callos mi gente miren ese es el padre de este y no pueden estar juntos porque ustedes saben lo que pasa mi gente bueno mi querida gente de youtube quiero decirle que estoy satisfecho y muy complacido con todos ustedes gracias por todo lo que se han suscrito bendiciones y sigan se suscribiendo mi gente y este vídeo es para decirle que cuando ustedes ya tienen un nuevo padrote es bueno dejarlo o sacarlo yo le voy a decir en base a mi experiencia yo les recomendaría siempre que lo cambien que dejen el nuevo y saquen el viejo porque razón sencilla la razón es que cuando los gallos se están poniendo viejos ya dejan de de pisar las gallinas como lo hace un joven un joven la pisa a cada rato pero un gallo viejo ya cuando la pisa casi mente no fertiliza los huevos porque ya está muy viejos pero el gallo joven este gallo yo ya yo lo voy a sacar y voy a dejar aquel que es el hijo miren donde lo tengo suelto con las gallinas para que la fertilice fertilice los huevos y es mejor yo les recomiendo siempre que estoy haciendo un vídeo mi gente pasa esto que las gallinas se ponen a y no me dejan grabar bien pero ya ustedes saben cómo es es algo que que no se puede controlar como le decía yo les recomiendo que por ejemplo cuando este gallo me produzca hijo del que ellos ese y las gallinas son hermanas entonces cuando me produzca hijo yo el entonces sacaré sacaré ese y dejaré y dejaré los hijos de de ese así lo llevaré ahora este el padre de este voy a sacar este y me voy a quedar con aquel después cuando este reproduzca voy a tener el otro y voy a sacar ese y así siempre así siempre voy a tener gallo joven en el gallinero gallo con menos de un año mi gente porque este gallo apenas tiene seis meses mi gente ya es un padrote eso es lo que yo les recomendaría siempre dejar un gallo joven para las gallinas las gallinas la gallina no importa la gallina fertilizan los huevos hasta 34 años pero el gallo mientras más joven es el gallo mucho mejor mi gente ya ustedes saben mi gente estos gallos no me van a dejar no me van a dejar grabar el vídeo así que bendiciones para todos